Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, yo os traigo un gameplay comentado de Final Fantasy XV. Hace un par de días tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas de Square Enix en Londres y pudimos jugar como unas cinco o seis horas a una versión casi final ya de Final Fantasy XV y bueno, a lo largo del vídeo vais a ver esta versión en PlayStation 4 capturada directamente por nosotros y os vamos a comentar todo lo que nos ha parecido ya con el juego casi terminado y después de haber jugado una gran cantidad de horas en agosto pudimos jugar el principio de la aventura como aproximadamente unas tres horas ahora hemos podido continuar nuestra aventura y jugar otras cinco horas así que en total ya más o menos hemos jugado unas diez horas del principio del juego y bueno tenemos bastante claro lo que va a ofrecer, cómo va a ser y vamos a sacar unas cuantas conclusiones de este juego tan esperado no solo en este año sino de los últimos diez años Lo primero que hay que dejar claro es que lo que vais a ver a continuación es la versión de PlayStation 4 normal, no es la PlayStation 4 Pro ni nada parecido. En el Tokyo Game Show salió una información de periodistas que han visto la versión de Final Fantasy XV en PlayStation 4 Pro y que decían que era un juego completamente diferente y demás y la gente se asusto mucho pero aquí podéis ver la versión de PlayStation 4 normal la tenía delante mía la consola no había trampa ni cartón y el juego se ve espectacular además ha pegado un subido en gráfico respecto a lo que pude jugar en agosto ya no solo en la tasa de imágenes por segundo que va a 30 frames totalmente estable lo vais a ver a lo largo del vídeo tanto en la exploración como cuando estamos combatiendo el juego no tiene ralentizaciones y va muy fluido que eso es la gran noticia porque hasta ahora el juego en las demostraciones que habíamos podido probar y demás tenía ciertos problemas de rendimiento que acaban afectando a la experiencia jugable a lo que son los combates y demás ahora el juego va a 30 frames totalmente estables y se ve espectacular porque además ha tenido un aumento de la calidad gráfica en la cantidad de detalles que podéis ver en los escenarios toda esta vegetación y demás la versión que jugamos hace unos meses no era tan detallados los entornos no tenía además había efectos como popping y eso aparición repentina de elementos en el horizonte lo que veíamos a unos cuantos metros tenía una muy baja resolución y ahora mismo el juego se ve sencillamente espectacular a lo largo del vídeo iré comentando muchos detallitos de la iluminación de determinados efectos gráficos y bueno con sus cosas mejorables quizás en las cortas distancias algunas texturas y demás pero la sensación global cuando estás esperando el mundo cuando estás luchando y estás viendo estos bellos escenarios además el juego tiene una dirección de arte excepcional como suele ser habitual en la saga pues el juego es visualmente es un portento y es de los juegos que gráficamente más me han gustado hasta el momento en esta generación de consolas algo que creo que no esperaba quizás hasta ahora porque el juego como comentaba antes había tenido problemas de rendimiento se veía un tanto feo en ocasiones pero les ha quedado genial la verdad que ha merecido la pena este retraso y espero tanto para poder tener el juego que se lanzará el 30 de noviembre porque el resultado final es fantástico y hay que dejar claro que esto no es la versión final final del todo pero si una muy cercana al lanzamiento así que el juego final incluso irá un poquito mejor todavía hay mucho que contar y que explicar en final fantasy 15 supongo que los que estéis viendo este vídeo ya estaréis más o menos familiarizados porque ha habido muchísima información en los dos tres últimos años y bueno tampoco necesito explicar todos y cada uno de los detalles hay muchísimas impresiones y vídeos y de hecho de cara al lanzamiento del juego cuando ya lo tengamos de cara al análisis pues haré algunos vídeos más explicando el sistema de combate y un poco cómo funciona la estructura del juego pero bueno por explicar así rápidamente estamos ante un juego una acción rpg un juego de acción y rol la saga abandona los combates por turnos tradicionales que esto es una característica que ha molestado un poco a los mayores fans de la saga pero para mí y lo iréis viendo en diferentes detalles a lo largo del vídeo sí que tiene sin duda esta entrega el espíritu de final fantasy por muchísimos aspectos por lo que es la ambientación la historia los enemigos a los que nos enfrentamos un montón de detallitos y de fanservice que os van a encantar a los mayores aficionados a la saga hay muchos de ellos que he tenido que cortar y no enseñaros en el vídeo porque no quiero hacer spoilers también dejar claro que a lo largo del vídeo no vais a ver detalles de la historia ni nada que os pueda estropear sorpresas solo vais a ver jugabilidad y vais a ver un poco cómo funciona el mundo abierto pero eso decir que a los fans de la saga os va a gustar muchísimo aunque no tenga combates por turno porque en todo lo demás lo que es esa mezcla de fantasía con tecnología y ciencia ficción que empezamos a ver sobre todo de manera muy intensa en final fantasy 7 yo creo que cumple mucho y va a contentar al fan independientemente de eso de que ya estamos ante un juego de acción y no lo esconde en ningún momento no esperéis grandes elementos de estrategia en los combates aunque eso no quiere decir que sean sencillos o simples o superficiales hay muchísimas herramientas y elementos que utilizar en los combates tenemos que saber utilizar todos los recursos a nuestro alcance que son muchos pero ya os digo que no esperéis eso un juego estratégico y por turnos como era hasta habitual en la saga aquí veis un minijuego de pesca porque este título está repleto de contenidos es una de las cosas que más me ha gustado aparte de la historia principal que pinta muy interesante y las habituales misiones secundarias tenemos un montón de motivos para perdernos por su mundo abierto este minijuego de pesca que seguro que pensaréis bueno esto ya está muy visto los RPGs y demás pero como tantas cosas en el juego está muy cuidado hay un montón de tipos de cebo de distintos tipos de sedales de cantidad de peces luego estos peces los podemos cocinar y bueno me llamó la atención eso que no han metido cosas por meter en plan para rellenar por así decirlo sino que lo que han metido tiene sentido y está muy elaborado y el juego de pesca estuve un rato aquí pescando y demás me sorprendió bastante me pareció muy completo este final fantasy tiene la peculiaridad de que tiene un planteamiento relativamente realista por diferentes detalles que vais a ver como el hecho de que para asimilar la experiencia que vas ganando durante los combates y las misiones tienes que irte a dormir por la noche o bueno por el día también puedes y de esa manera asimilar los puntos de experiencia que has conseguido durante el día aquí lo estáis viendo como cuando ya están los chavales descansando pues asimilan estos puntos de experiencia además podemos aprovechar para cocinar y comer esta comida nos proporciona ventajas luego a lo largo del día dependiendo de la complejidad del plato que hayamos cocinado y luego pues bueno es que hay muchos detalles eso que le aportan realismo esto estáis viendo que uno de los personajes lleva una cámara de fotos y va haciendo fotos de manera aleatoria durante durante el juego al principio puedes pensar que son fotos predefinidas que los desarrolladores han metido y que no podemos cambiar pero cuando has jugado ya unas cuantas horas te das cuenta de que no de que estas fotos son totalmente aleatorias a veces son muy buenas a veces son una chapuza y es bastante curioso de hecho vamos mejorando esta habilidad del personaje de pronto y cada vez va haciendo mejores fotos desbloquea la habilidad de hacer selfies de poder hacer fotos durante los combates y es una característica muy curiosa luego además estas fotos también podemos conservarlas e ir guardándolas aquí veis que hay comercios, gasolineras, restaurantes, los restaurantes podemos pedir comida aquí veis bueno es el principio del juego nos dan elegir entre varios platos las ventajas que nos proporcionan pero la comida por lo que he visto los platos son bastante caros así que hay que intentar cocinar nosotros en los campamentos y luego pues ir buscando ingredientes tanto sea recogiéndolo por los escenarios como comprándolos en tienda para poder hacer platos más elaborados y que nos proporcionen mayores ventajas porque ya os digo que son bastante caras la comida en los comercios luego podemos hablar con la gente en los pueblos en los comercios nos desbloquean lugares en el mapa puntos de interés de todo tipo ya sean búsquedas secundarias lugares de descanso porque esto de irse a dormir se puede hacer tanto en una caravana que por la que pagamos un alquiler como ir a la habitación de un hotel o incluso acampar en mitad del campo y poniendo una tienda de campaña pero si cuanto mayor sea la calidad del descanso por así decirlo si lo hacemos en una habitación de hotel pues asimilaremos mejor los puntos de experiencia y tendremos como un multiplicador de por 1,2 o por 1,4 que quiere decir que el descanso ha sido mejor esto que estoy viendo aquí son las misiones de cacerería es una de las características más interesantes del juego en lo que a contenidos secundarios se refiere tenemos la historia principal, tenemos las misiones secundarias como os he dicho luego minijuegos como la pesca y luego tenemos esta Grand Side Quest que es como un gremio de cazadores y en diferentes lugares del mundo vamos aceptando estas misiones de caza y bueno pues vamos ascendiendo de nivel en el gremio de cazadores y va a ser una de las partes más interesantes para aquellos que quieran exprimir el juego porque bueno esta primera misión de cacería es muy sencilla tenemos que luchar contra estas bestias que no son muy complicadas pero luego si que he visto misiones de cacería mucho más complejas y difíciles en las que tenemos que luchar contra enormes bestias y jefes finales muy difíciles así que va a ser sin duda una de las partes más interesantes del juego el hecho de tener estas misiones de cacería para poder echarle una gran cantidad de horas el sistema de combate tiene muchísimo que explicar tiene mucha chicha y de hecho os recomiendo cuando tengáis el juego que hagáis los tutoriales del principio los hay obligatorios pero luego hay una serie de tutoriales opcionales y son muy recomendables porque hay detallitos y cosas que si no las asimilas bien y si no te las explican te vas a sentir un poco confundido a lo largo del juego así que cuanto antes las aprendáis mejor y bueno básicamente para explicarlo de una manera lo más sencilla posible podemos equipar hasta 4 objetos en el personaje principal pueden ser espadas, pistolas también las magias se equipan como si fueran un objeto porque ahora no tendremos la posibilidad de lanzar hechizos consumiendo puntos de PM digamos que las magias se meten en unos viales y estos viales los lanzamos como si fuera un objeto es algo que os enseñaré más adelante en la creación de magia y bueno durante los combates pulsando en la cruceta vamos cambiando el arma equipada en tiempo real vamos ejecutando estos ataques tenemos un botón de esquiva con cuadrado para rodar por el suelo tenemos el botón de salto hay un montón de habilidades y de movimientos y luego lo que son los ardides que habréis visto en pantalla que son movimientos combinados con nuestros compañeros del equipo porque al resto de compañeros no los manejamos pero si que nos ayudan durante el combate y les podemos dar pequeñas órdenes aquí habéis visto un bloqueo cuando aparece en pantalla pulsa cuadrado hay que dejarlo apretado y una vez que hemos bloqueado el ataque pulsar rápidamente el círculo para realizar un contraataque es un movimiento muy necesario a lo largo del juego y estos movimientos de los personajes que nos acompañan aquí los estáis viendo por ejemplo el ordenado Aiknish que ataque con una de sus magias pues bueno se realizan dejando pulsado el botón L1 elegimos si está disponible en ese momento la habilidad de los tres compañeros que queremos que se ejecute y bueno luego en las opciones podemos ir cambiando entre diferentes tipos de ataques los desbloqueamos en un árbol de habilidades y bueno es algo muy importante aprender a utilizar estos ataques porque son muy potentes y combinadas con las habilidades de Noctis del protagonista pues hacen que vayamos superando los combates ya os digo que aunque sea un juego de acción y rol y sobre todo que puedan parecer a veces los combates un tanto caóticos y frenéticos cuando los asimilas y aprendes muy bien como funcionan tienen una cierta lógica y una complejidad y son bastante interesantes a mi me gustan mucho la verdad ya cuando los he aprendido a sacarles todas las posibilidades aquí estáis viendo como podemos utilizar objetos de curación y demás pues son muy interesantes y tienes un montón de movimientos y de cosas por hacer aquí como estamos luchando en mitad del campo no tenemos la posibilidad de subirnos a elementos pero sí que se puede a veces cuando sobre todo estás luchando en entornos en los que hay estructuras nos podemos subir a estas estructuras con este movimiento tan espectacular de teletransporte que lo he visto de Noctis luego desde esa posición intentar recuperar un poco de vida realizar un ataque aéreo y eso es eso a veces en los combates también hay un componente estratégico en lo que se refiere al escenario que nos rodea lo que hace que sean todavía más interesantes los combates con tanto enemigo con tanto personaje aliado tienen una tendencia a caer en el caos me refiero a que parece que están pasando muchísimas cosas en pantalla y que vamos a perder el control pero cuando ya como he dicho tienes dominado el sistema de combate y lo entiendes digamos que es un caos controlado por así decirlo que parece que desde el punto de vista de un espectador puede parecer muy caótico a veces lo que está ocurriendo en pantalla pero cuando ya lo entiendes y lo dominas y estás jugando ya os digo que es un caos controlado y se entiende bastante bien todas las características y ya os digo que es muy divertido y además muy espectacular sobre todo cuando luchas a lo mejor en situaciones especiales como jefes finales en combates muy épicos por la música por las imágenes mezclados con cinemáticas y es un juego que es muy divertido con su sistema de combate y eso hace que sea muy adictivo porque la estructura del mundo abierto con un montón de misiones de motivos para explorar para encontrar mazmorras objetos esto junto a un sistema de combate que siempre siempre es divertido hace que el juego sea realmente entretenido y adictivo y bueno estas 5 horas que estuve jugando 6 ya no recuerdo se me pasaron volando y bueno me dejaron unas ganas terribles de tener el juego ya en casa y poder dedicarle un montonazo de horas porque eso me ha encantado me parece un juego divertidísimo aquí estáis viendo como con el coche podemos explorar el mundo abierto ir de un lugar a otro de un pueblo a otro podemos elegir que la conducción sea automática simplemente marcamos el lugar al que queremos ir y conduce otro compañero del equipo y nos podemos dedicar a delitarnos con los paisajes o con la música o podemos conducir de manera manual aunque ya os digo que es una conducción un tanto peculiar y extraña porque no tenemos demasiado control no podemos salir de las carreteras tenemos que movernos por estos caminos y básicamente lo único que hacemos es apretar el botón del acelerador e indicar la dirección cuando pueda haber un cambio de dirección en la carretera así que no tiene demasiada gracia la conducción pero sí que bueno que te da esa sensación de estar metido en un viaje con unos compañeros además se producen conversaciones y bueno y eso y sirve para contemplar el mundo del juego que es bastante bonito como podéis ver también podemos escuchar música en el coche se desbloquean un montón de músicas de toda la saga desde las primeras entregas hasta las últimas aunque tenemos que ir comprándolas o encontrándolas por ejemplo yo en una gasolinera encontré la banda sonora de Final Fantasy IX pues una vez que la has comprado ya la puedes ir escuchando en el coche y es una pasada la cantidad de música de la saga que puedes ir escuchando de la saga ¿Has visto en la media para nosotros? Sí, ¡está en fuego! ¡Surprise Titan's hands don't burn up! Espera, pensé que era solo una fairytale! Tales de los seis, luchando con Lucian King, les damos de vuelta a la lucha de goles. ¿Para real? ¿Para real? Y, de alguna manera, me encuentro difícil de creer. No todos los kings se crean igual. Sí, lo haré. ¡Aquí estamos en una de las ciudades que podemos visitar a lo largo del juego! Tendremos diferentes ciudades, más o menos grandes, con sus comercios, sus NPCs con los que hablar, que te encarguen misiones secundarias... Vamos, lo clásico de la saga, que se perdió por desgracia en Final Fantasy XIII, pero bueno, que aquí se recupera y por eso decía que se siente como un Final Fantasy. Yo, de hecho, lo siento como hace muchos años, que no veía una entrega de la saga en ese sentido. De hecho de tener mucha libertad para explorar, para tener motivos para perderse, y luego con eso, con sus ciudades, con sus personajes con los que hablar... Y bueno, además, como veis, un apartado gráfico espectacular, que hacen que las ciudades sean muy vistosas. ¡Gracias! 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 Might be worth investing in a few servings in the event our pantry runs bare. We'll put it on the list. One helluva crowd. This must be the main thoroughfare. She's at the Laville. Let's go. Rabato. It's a proper mountain. One day, I'm gonna climb it. Hey, brother. Try one of these. Uh, okay. Good, right? Yeah. It's... It's good. Then come again and tell all your friends. Best sleep in ages. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Me he quedado con las ganas un poco de mostraros alguna cinemática, alguna conversación, también para que veáis las cinemáticas con el motor del juego, porque también hay las clásicas escenas CG, que son espectaculares y que no pueden faltar en la saga, con una calidad visual muy similar a la de la película, Kingsley, pero también las cinemáticas con el propio motor del juego. He visto algunas que son increíbles, pero primero porque no os quiero estropear la historia y seguro que os iba a molestar que el hecho de ver spoilers, por pequeños que sean, y luego también porque Square Enix nos ha pedido que por favor tampoco mostráramos cinemáticas. Así que nada, lo que vais a ver es todo, bueno, pues un poco de lo que he dicho, exploración, combates y eso. Tenéis que imaginaros cómo son las cinemáticas, que bueno, ya habéis podido ver también en los trailers, pero que ya os digo que son auténticamente espectaculares. Por cierto, ya que he sacado el tema de la película de Kingsley, Final Fantasy XV, decir que este film es muy importante para comprender la historia de este juego, quizás demasiado, pero bueno, es así, es un hecho, yo he podido ver la película y después de haber jugado las diez primeras horas del juego, descubres lo importantísimo que es ver este film. Te cuenta cosas y hechos que el juego te omite y que son importantísimas para entender la trama, las motivaciones de los personajes, por qué están haciendo determinadas cosas y bueno, pues es una manera en la que Square ha decidido contar esta parte de la historia a través de una película y bueno, esta decisión nos gustará mucho, pero ya os advierto que es muy importante ver la película para entender la historia. Y de hecho la película no está nada mal, es muy espectacular, tiene un montón de acción, visualmente es una pasada técnicamente lo que han hecho y bueno, yo la recomiendo mucho, sobre todo eso, si vais a jugar a Final Fantasy XV, porque está tan íntimamente relacionada que el juego no lo vais a entender del todo si no la veis, así que nada, tenéis tiempo de aquí al 30 de noviembre a intentar ver la película y disfrutarla y eso, y estar más preparados para poder disfrutar del juego. Siguiendo con todo lo que propone el juego, aquí estáis viendo que está anocheciendo, en la parte superior derecha de la pantalla, cerca del minimapa, podéis ver la hora del día a la que es y esto es importante porque cambian ciertos detalles si jugamos de noche o de día, aparte de que visualmente el juego ofrece unos cielos y una iluminación espectacular con estos cambios. Hay que tener en cuenta que de noche aparecen nuevos tipos de enemigos y la cosa se complica un poco, el juego te anima a que cuando sea de noche te vayas a dormir y que emprendas tus aventuras de día, pero bueno, evidentemente ya cuando tengamos un grupo muy fuerte y preparado pues será interesante salir de noche a descubrir los peligros que se esconden. Por ejemplo, nos dicen que no viajemos por carretera de noche porque nos puede aparecer algún enemigo en mitad del asfalto y esto cierto lo lo pudimos vivir y también cuando llueve también aparecen diferentes tipos de enemigos, me parece muy curioso que en las zonas de naturales aparecen unos sapos enormes cuando está lloviendo que en otras circunstancias no los había visto, así que es muy curioso el hecho de que cuando es de noche o de día pues van cambiando las circunstancias. Aquí también ahora vais a poder ver un detalle de cómo cuando se pone a llover este coche descapotable, aquí veis cómo se cierra la capota automáticamente, es un juego que en este tipo de detalles se demuestra que está muy cuidado, que se ha hecho con mucho cariño y bueno, aparte también, como comentaba, está lleno de fanservice y se nota es eso, que es un juego que bueno, que se ha hecho mucho de rogar desde que era Final Fantasy 13 Versus y bueno, se puede decir que el juego casi lleva 10 años en desarrollo, pero desde que lo cogió Tabata, por así decirlo, hace ya 4 años aproximadamente y se anunció para las nuevas consolas, el juego se nota que han dedicado muchísimo esfuerzo, que han escuchado a los fans, que quieren que guste y que se nota muy cuidado y se agradecen un montón de detallitos y de aspectos que hacen que eso, que sea uno de esos juegos que lo notas como que está muy pulido y muy mimado, por encima de la media, por así decirlo. Aquí veis como nos aparece un tomberi en mitad de la carretera y bueno, no es uno de los enemigos más peligrosos que nos podemos encontrar, pero sí que me he encontrado verdaderas bestias en mitad del asfalto y además te obligan a combatirlo. contra ellos si quieres continuar tu camino, porque se quedan en mitad de la carretera y no hay manera de poder esquivarlos, así que es una manera de eso de que nos están diciendo que de noche no viajemos demasiado si no nos queremos encontrar con ciertos peligros. Y este que es uno de los muchos enemigos clásicos de la saga, es otro detalle también que me ha gustado mucho, que aunque hay enemigos nuevos evidentemente, se mantienen algunos de los enemigos clásicos que no pueden faltar en un Final Fantasy, no voy a empezar a mencionarlo porque no vaya a ser que quizás alguien lo considere un spoiler, pero bueno, ya os podéis imaginar, si estáis acostumbrados, pues qué tipo de bestias os vais a encontrar y además con un aspecto renovado totalmente, porque el juego como apuesta por esa estética que tiende al realismo, es bastante curioso ver a alguno de los enemigos clásicos de la saga con este nuevo aspecto realista, a veces que es un tanto terrorífico, pero que en general queda bastante bien. En este nuevo contacto que nos juego di detalles y cosas que no había visto hasta el momento, como esto de las acciones tácticas, son como unos pequeños retos que a veces te meten en los combates, en el que te dicen, pues haz cierto punto, número de puntos de daño durante estos 30 próximos segundos, aquí que realices dos ataques conjuntos, en definitiva como una serie de retos en tiempo real que te aparecen y que te animan a que cumpla para recibir una recompensa. No me parece que esté mal, por sobre todo cuando estás aflorando el mundo abierto y por ahí estás combatiendo, pues es un aliciente, ¿no?, para que los cumplas y tener que jugar de una determinada manera en el combate, pero sí que me pareció extraño que en misiones de la historia o jefes finales que pueden ser muy épicos con lo que están mostrando, con la música y demás, que te metan un reto de estos, te saca un poquito de la experiencia y no sé, espero que se puedan desactivar las opciones o que lo tengan en cuenta y que no los metan en las misiones de la historia contra los jefes y demás, aquí por ejemplo no me importa, es un combate como otro cualquiera, de lo mucho que hay en el juego, pero sí ya os digo que es un poco raro que en una misión de la historia, que está siendo muy épica y estás ahí super metido, de repente te metan uno de estos tiempos, uno de estos retos que veis ahí con la barra de tiempo y demás, que bueno, que te sacan un poquito, espero que se pueda esto desactivar de las opciones, que por lo que he visto es un juego muy flexible a la hora de configurarlo como quieras y de poder quitar y poner cosas. ¡Gladeo! El coche consume gasolina, hay que repostar de vez en cuando, que bueno, no es una gran molestia, pero es uno de esos detalles que hacen que sientas que estás en un mundo creíble, que podría llegar a existir, con el hecho ese de que los personajes tienen que descansar y dormir, tienen que comer, tienen que echarle gasolina al coche, eso me parece una tontería, pero todos estos detalles juntos hacen que sientas que estás en un mundo convincente y que podría existir, además luego también por el contexto un contexto argumental que es muy interesante, que tiene mucha política, hay un gran conflicto bélico y es bastante convincente lo que es la historia y la construcción de los personajes, esto también es importante comentarlo porque desde que se mostró el juego por primera vez esta banda de cuatro amigos todos vestidos de negro, bueno dio lugar a muchas bromas y mucho cachondeito, parece una boy band, pero finalmente me ha gustado mucho como está llevado, los personajes no se hacen pesados, no dicen demasiadas tonterías, hacen bromas que se agradecen y conversaciones y diálogos entre ellos que están muy bien, que resultan convincentes, que te crees que son un grupo de amigos y lo que van hablando y demás, y es un juego que está bastante bien construido argumentalmente, ya veremos cuando juguemos más horas si al final la historia en general está bien y no flojea por así decirlo porque de momento las 10 primeras horas y digamos que el argumento no se ha desarrollado todavía demasiado, deja muchas incógnitas de momento, pero sí que me parece que está bien construido, que los personajes son creíbles, que les gustan con lo que van hablando, no sé, está bastante bien, el miedo ese que había que este grupo de protagonistas no tuviera carisma o que se hiciera un poco pesado, creo que se puede disipar completamente, me ha gustado mucho como está escrito el juego. Aquí veis un comercio, como podemos comprar diferentes objetos consumibles, pociones, elixires y demás, y también como se pueden comprar, lo veis ahí, la banda sonora de Final Fantasy IX, no está al completo, están como unas de sus melodías más representativas, de hecho está dividida en dos partes, aquí veis cómo podemos comprar ingredientes para poder cocinar, y bueno, hay un montón de equipo, de tipos de armas, de ropa que nos protege, de accesorios, y bueno, es muy completa esa parte rolera, y luego tenemos un árbol de habilidades bastante completo para cada personaje, que afronta y toca diferentes aspectos, y bueno, está muy bien en la parte rolera, quizás no sea un juego tan profundo y tan complejo como otras entregas, porque no deja de ser un juego de acción, por así decirlo, pero yo creo que también va a satisfacer toda esa parte de esos elementos clásicos de juego de rol. No, 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 no. Hey Iggy, ¿can tus ojoechos detener un poco de heat? Bueno, no sé por qué no deberían apple. Even si nowearían, aún no deberían ser bien. Sí, Iggy's ojos no están tan Oh, ¿生ido en كero? Sí, mi visión es posible, sin correctivos lenses. Entonces, ¿por qué no arreglar ellos? Bueno… Se quien finge que esas cosas sonásticas, ¿no? Ignes le gusta su mundo que sea bíjando. ¡Claro! De hecho, nunca he sido uno de la ambigüedad. ¡Ah! Creo que estoy obteniendo la imagen ahora. ¿Es eso lo que creo que es? No esperaba encontrar un templo royal aquí. Segunda! Bu rainbow, colores! Oh, man... ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Esto no va a funcionar! ¡Nos tenemos que correr! ¡Vamos! 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 ¡Gladio! ¡Hurry! ¡I can't keep this up! ¡Vamos! ¡No voy a tomar más de esto! 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 ¡Yup! ¡No voy a tomar más de esto! ¡Aprende en el caballo! ¡Eso se siente que es! ¡No voy a tomar más de esto! Aquí os quería mostrar el menú de creación de magias que es bastante curioso. En los escenarios vamos encontrando fuentes de las que extraer rayo, frío o fuego. Tenemos un máximo de 99, imagino que a lo largo del juego se podrá ampliar este margen. Y bueno, son como una serie de ingredientes que podemos combinar y mezclar para crear nuestros propios hechizos. Es bastante interesante porque no solo es que combinemos el fuego con el frío y con el rayo, sino que podemos mezclar cualquiera de estos elementos con objetos. Como con pociones, colas de fénix, elixires y creamos hechizos con diferentes efectos. Algunos muy curiosos, por ejemplo, podemos mezclar un hechizo de fuego con una poción y esto hace que cuando lancemos este hechizo vamos a dañar al enemigo, pero a la vez nos vamos a curar. Así que es bastante completo todo el sistema de magias, aunque sea muy poco tradicional en el sentido de que no podemos ir aprendiéndolas e ir consumiendo PM, seguro las utilizamos. Sino que es como un objeto consumible que tenemos que crear en unos viales. Y esto es el tradicional árbol de habilidades. Según subimos de nivel conseguimos puntos PH, estos puntos podemos utilizarlos para adquirir habilidades. Y bueno, hay habilidades de grupo, de exploración, de todo tipo. Es bastante completo porque además no son las típicas mejoras de su mejora de la vida o la fuerza o la defensa, sino que siempre nos aportan detalles y cosas nuevas que tienen su incidencia en la jugabilidad. Así que es bastante interesante, desbloqueamos nuevos movimientos y aunque a simple vista puede parecer que los árbol de habilidades no son enormes, sí que es cierto que cada una de estas habilidades se hace notar mucho en el juego. No es simplemente eso, mejorar las características de los personajes, sino que son nuevos movimientos, nuevas habilidades, incluso elementos en la exploración y en las características de cada personaje. Como mejorar sus aficiones, como la pesca, la fotografía o lo que es la supervivencia y es bastante interesante como está hecho. Me ha gustado mucho ese detalle, que se hace notar cada vez que desbloqueas una habilidad y hace que te tengas que un poco pensar mucho cada vez que desbloqueas una nueva de estas habilidades. Y bueno, esto es más fuerte. Y bueno, esto es más o menos todo por hoy. Me ha quedado el vídeo muy largo, pero os aseguro que podría estar durante horas hablando de este juego, que me ha encantado, que tiene una pinta estupenda, que por fin se mueve de manera sólida, se ve realmente bien. Cuando ya llevas muchas horas, descubres todas sus posibilidades jugables, lo interesante que es la historia, la cantidad de contenidos que tiene, misiones principales, secundarias, tareas y cosas en las que entretenerte en su interesante mundo. Así que nada, es un juego que con el paso del tiempo, en estos dos años, desde la primera vez que lo probamos, hace ya mucho, el año pasado, pues bueno, ha sido un poco una montaña rusa, ¿no? De emociones, porque no nos terminaba de convencer el combate, técnicamente dejaba mucho que desear, ha ido mejorando poco a poco en cada nuevo contacto y finalmente la gran noticia es que a poco más de un mes de su lanzamiento, se lanzará el 30 de noviembre en PlayStation 4 y Xbox One, tenemos que decir que el juego les ha quedado muy bien, muy apañado y que es un juego realmente entretenido y que yo creo que dejando eso a un lado, lo que he dicho antes, de que no tiene combates por turnos, que hay muchos fans extremistas de Final Fantasy que este detalle les molesta, tengo que decir que el juego me parece divertidísimo, muy completo y muy cuidado y yo creo que no va a decepcionar a todos aquellos que lo estabais esperando con muchas ganas, no lo podría dejar como en una duda de cara al análisis, pero yo ahora mismo, ya después de haber jugado 10 horas, puedo asegurar que el juego está muy bien, veremos hasta dónde llega, claro, porque hay que ver cómo se desarrolla, lo largo que es, la historia, las misiones, etcétera, pero al menos en estas primeras 10 horas el juego francamente me ha gustado muchísimo. Recordad que en los comentarios del vídeo, ya sea en la web o en el canal de YouTube, me podéis preguntar cualquier duda que tengáis respecto al juego y yo encantado la responderé porque sé que es un juego muy grande y con un montón de cosas y siempre surgen dudas, así que yo encantado os respondo a cualquier preguntilla que tengáis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y tenéis que saber que ya queda muy poquito para poder disfrutar de este juego, apenas un mes, y nada, ya cuando nos pongamos manos a la hora con el análisis, espero que nos dejen publicar vídeos y ya os iremos mostrando diferentes aspectos del juego, siempre teniendo en claro que no os queremos estropear sorpresas y que vamos a evitar los spoilers y que vamos a tener mucho cuidado y mucho respeto, pero también sé que tenéis mucha curiosidad por ver el juego, así que cuanto más podáis ver de él, yo sé que es mejor para algunos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!